La falta de transparencia en el Instituto Electoral de Quintana Roo, los contratos millonarios asignados de manera discrecional y el dispendio en recursos para realizar capacitaciones y compras de combustibles son factores que los propios partidos políticos reprueban. La verdad hizo una solicitud por medio del portal de transparencia y acceso a la información el 17 de marzo pasado, donde se preguntó cuál es el salario que vengan los consejeros electorales, cuál es el porcentaje del presupuesto que se aplica en sueldos y salarios por un año para la operatividad del Instituto sin recibir respuesta hasta hoy, cuando la ley obliga al sujeto a brindar información en un plazo no mayor de 60 días, por lo que la respuesta del YECRO se debió recibir el 17 de junio pasado. El Secretario General de Acción Nacional en Quintana Roo, Juan Carlos Payares Bueno, dijo que el YECRO no ha sido transparente y vertical en sus acciones y resoluciones a la hora de calificar los procesos electorales locales, ya que siempre ha demostrado que todas sus decisiones que toma pareciera que lo hace con base a lo que le conviene más al gobierno y al PRI. En los últimos seis años, el Instituto ha recibido presupuestos superiores a los 100 millones de pesos, donde el 70% son para sueldos y salarios, un 20% que se destina a partidos políticos y el resto para la operatividad. De acuerdo a su portal de transparencia, como sujetos obligados cuelgan la información, pero por demás confusa, ya que al acceder al rubro de sueldos y salarios tiene el tabulador con clave, donde el lector tiene que interpretar el nivel y el sueldo neto mensual. Otro apartado da cuenta de las prestaciones. Según el sitio www.yecro.org.mx, el sueldo que recibe un consejero va de los 66 mil a los 58 mil pesos mensuales, más prestaciones. Con información de Martín González y Género Corona e imágenes de Emiliano Miño, informó para La Verdad TV, Renan Muguel.